Tras el partido contra Niko, Nagui celebra su victoria al fin con sus queridos videojuegos, mientras que Reo se queja porque el futón está bastante duro, diciendo que no es para una persona, es para un esclavo. Algo así como las sillas de la escuela, me imagino yo. Después vemos como Reo une al equipo usando las recompensas que pueden canjear por sus puntos, como canjear camas y carne. Algo que le vuelve el soberano de todos allí, exceptuando a Zanetsu, que dice que sus trucos no funcionaran con él. Algo que enfada a Reo por no apreciar su benevolencia, discutiendo así con este mismo que no sabe lo que significa la palabra benevolencia. Pasamos a una escena en los baños en las que se encuentran Nagui y Zanetsu. Aquí hablando de por qué se cepilla los dientes en la ducha, Zanetsu le cuenta que viene de una familia de dentistas, y al contrario que él, todos en su familia son muy inteligentes, pero aún así son muy agradables con él. Los que no fueron agradables con él fueron las otras personas, que se metían con él en el colegio llamándolo idiota ya que siempre le había costado más que a los demás seguir las lecciones. Zanetsu incluso tenía dificultades para saber la ruta y tarifa del tren. Así que como no quería ser tratado como un idiota, empezó a evitar los transportes públicos y empezó a ir a todos los lugares corriendo, metiéndose así en el mundo del deporte por darse cuenta de su gran velocidad, consiguiendo el sueño de ser el mejor delantero del mundo o más bien el idiota más importante y estimado del mundo. Algo que sinceramente, tras haber visto su pasado, me conmueve. Quedan unos minutos para empezar, y Reo explica su plan para el partido contra los hermanos, motivando a todos con los premios y afirmando que van a ganar 60-0. El partido contra los hermanos va a comenzar. Nagi y Reo se preparan. Los hermanos sacan, y Reo está listo para comenzar su estrategia, que consiste en bloquear al hermano menor mientras que los demás bloquean al mayor. De esta manera vencerán al mayor animal del equipo W, los hermanos. Sin embargo, no le iba a resultar tan fácil como él pensaba, debido a que este equipo también tendría su propio plan, bloquear a Reo, quien era el eje central del equipo V, alrededor del cual giraba su juego. Así que si podían bloquearlo, también bloquearían el funcionamiento del juego de su equipo. Así es como los hermanos Wanima consiguen avanzar sin problema, dejando impresionado hasta el mismísimo Nagi, que piensa que están locos, avanzando a través de todo el campo conjuntamente, metiendo el primer golazo del partido. Esto provoca que Reo se dé cuenta de que no pueden jugar como siempre o perderán. Añadiendo una pieza más a su plan, Zanetsu o el tontito con gafas, afrontando ahora la tarea de no solo controlar a Nagi, sino también tener que controlar a este hombre. El equipo V renuda el partido, y Nagi le dice a Reo que no importa mucho si pierde una vez, porque total, puede ganar el resto de partidos, vaya. Pero este se niega absolutamente, como era de esperar, la verdad. El juego avanza, pero vuelven a cubrir a Reo. Este consigue encontrar el hueco para pasar el balón aún así, y centrarse en conectar a Nagi, consiguiéndolo gracias a un compañero de su equipo. Pero aún así, cuando este recibe el balón, hace algo que nadie se espera. Se la pasa al de gafas, que por un momento duda de él, pero gracias a la charla que habían tenido en la ducha, en la que se habían podido conocer un poquito más, se ve que habían ganado algo de confianza. Ya sabéis, estas cosas que unen a los hombres. Y así, avanza con su increíble velocidad y aceleración, superando a todos en el campo, llegando a obligar a los propios hermanos Guanima a defender, consiguiendo entre los hermanos y el portero que el tiro quedase en un córner en vez de un gol. Antes de lanzar el córner, Nagi le explica a Reo que el gafitas también quiere ser el mejor delantero del mundo, proponiendo que la combinación para ser los mejores sea de ellos dos, para así poder dejar ese fastidio que supone para él trabajar. Básicamente, Nagi le está diciendo que le sustituya por el gafitas. Ya sabéis, el card royal es muy importante y no hay tiempo para fútbol. Obviamente, tanto Reo como Zanetsu se niegan, pero aún así reconocen las habilidades del otro. Y Reo accede a explicarle lo que ha visto en su tiro y cómo corregirlo. Le explica que su arma es la superaceleración y un tiro curvo con la izquierda, por lo que le recomienda tirar desde la derecha, para que así el ángulo sea mayor y tenga más libertad para lanzar el balón a puntos donde es más difícil de atrapar para el portero, ya que si lo tira desde la izquierda, la curva que puede hacer es menor y por tanto el portero probablemente lo pare como acababa de pasar. Pero después de esta gran explicación, Zanetsu le dice que no la he escuchado, porque su historia era muy aburrida y no le interesaba. Sí, amigos, la inteligencia de este hombre es tan grande como el esfuerzo de Nagi. Algo que saca de las casillas hasta el mismísimo reo, como era de esperar también. Como es normal, vaya. Antes de continuar con el vídeo, por favor, te pido que si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarme, te suscribas, compartas o le des like porque me ayudas muchísimo y me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido que requiere mucho esfuerzo y tiempo. Gracias. Tras este desastroso intento de cooperación, Reo asume que solo depende el partido de él y Nagi, así que centra el balón a este para meter. Pero le bloquean entre tres, así que se ve obligado a pasar y lo hace al hueco donde no había nadie, pero que alguien súper rápido podía llegar. Habiendo mandado el balón al ángulo perfecto, que había dicho Reo, de Zanetsu, quien recuerda las palabras de Reo y gracias a ello mete un golazo inalcanzable totalmente para el portero. Gracias a esto, Zanetsu se motiva bastante y accede, al fin, a escuchar a Reo para mejorar. Ahora Reo puede utilizarlo libremente. Continúa el partido con el saque de los hermanos, pero gracias a la combinación de Reo y la velocidad de Zanetsu, este último les roba muy fácilmente el balón, yendo lo más rápido posible hasta pasarle el balón a Nagi, que sin frenar ni un poco su velocidad, se la pasa a Reo sin que nadie pueda reaccionar gracias a lo rápido que había sido el juego. Y como no, gracias al mágico control que tiene Nagi. Metiendo así Reo el segundo gol para su equipo. Si intentan detener a Zanetsu, Nagi está libre. Si detienen a Nagi, Reo está libre. Este, amigos, es el triángulo monstruoso del equipo V, que consigue dominar a su propio equipo alcanzando un nivel de perfección que es impensable en Blue Lock. Avanzando así el partido hasta que el Gafitas mete el tercer gol. Y Reo el cuarto. Empezando esto a divertir a Zanetsu, que al fin ha encontrado a quienes saben apreciar lo que puede hacer, tirando este su último tiro, pero que sin embargo es detenido por los hermanos, con la mala suerte de que acaba cerca de Nagi. Y ya sabéis lo que eso significa. Un control mágico y un golazo que naturalmente no le llevaría ningún esfuerzo al genio perezoso. Acabando así el partido con un aplastante 5. En fin. Había pensado en que si queríais podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios o en alguna publicación que subiría a la comunidad para que así haga una especie de preguntas y respuestas de lo que queráis, seas de Blue Lock, de algún anime o de cualquier otro tema en general. Así que si te parece bien la idea y quieres apoyar el canal, por favor, suscríbete si no lo has hecho o deja tu comentario e interactúa con el vídeo para que así salgamos más arriba en las recomendaciones. Dicho todo esto, gracias por haberte quedado hasta aquí si lo has hecho y espero que tengas un bonito día. Hasta la próxima. A uno.